Hola chicos, desde Tampa os quiero animar a que participéis en la octava carrera para la diabetes. No te lo pienses y únete a la Fundación para la Diabetes recorriendo el Parque del Oeste. Va a ser el 17 de noviembre y qué mejor que pasar un domingo en familia y amigos por una buena causa. Como siempre, recordad que con diabetes también se puede.